Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos. Vamos a leer mil libros en mil días, voy a leer mil libros en mil días y voy a compartir contigo los conocimientos de cada libro todos los días. ¿Por qué razón? Dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente todos los días es para inspirarte y para inspirar a millones de personas a que se transformen en personas extraordinarias. Quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores. ¿A qué me refiero con esto? A personas que tengan una gran disciplina para lograr los resultados que buscan en su vida. Y es que la realidad es que esta es la única manera de lograr grandes cosas en la vida es mediante la disciplina, mediante la perseverancia. Uno puede ser muy bueno, uno puede ser muy capaz, pero si no hace esas tareas todos los días durante una cantidad de tiempo, no va a conseguir nada bueno. Es por eso que hacemos el reto del Club de la Mente. La única manera de conseguir algo bueno en la vida es mediante la disciplina constante. ¿Cómo va a ser demostrado esto con este reto? Es por eso que te pido dos cosas. Antes que nada que me acompañes en este viaje. Veo aquí que ya tenemos a muchas personas. Leonardo, David, Wilson, Berly. Muchas gracias por conectarse y todas las personas que están ya empezando a conectarse. Porque lo que te pido es que me acompañes en este reto, que estés junto conmigo. Gene, que ya se conectó también. De tal manera que tú también te puedas convertir en leyenda. Que tú también puedas ser historia. Que tú también te puedas hacer una persona extraordinaria. ¿Qué dice Cristian? Tremendo máster. Gracias por tus inspiraciones. Qué bueno que estés por ahí desde Perú. ¿Por qué? Porque realmente solo las personas que hacen las cosas durante mucho tiempo tienen grandes resultados. Ejemplo de eso, hay personas que hacen cosas extraordinarias. Tres días, cuatro días, cinco días, siete días, catorce, veintiuno, sesenta días, noventa días. Y eso no es suficiente para alcanzar cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque tu vida no dura siete días. Tu vida dura toda la vida. Entonces necesitas tener esa disciplina, tener ese orden, tener ese control personal todo el tiempo para poder conseguir estas cosas en tu vida. Así de sencillo. Y la segunda cosa que te pido, además de que me acompañes, es que compartas nuestras transmisiones. Porque si tú las compartes, me apoyas a mí y apoyas a todo el mundo que está siendo parte de este reto a llegar a las millones de personas que buscamos. A llegar a impactar millones de mentes. Si tú quieres ser historia, si tú quieres ser leyenda, más vale que hagamos de esto un récord Guinness, como dijo alguien por ahí. Algo extraordinario, algo tremendo. Y para eso necesitamos que muchas más personas nos vean. Y es por eso que siempre te pido que lo compartas, para que nos conozcan mucho más, para que se inspiren muchas otras personas. Porque si tú has recibido alguna alegría, has recibido alguna motivación, has recibido una inyección de energía gracias a mis videos, a mis transmisiones diarias. Entonces compártelo con otros y permite que otras personas también tengan esta inspiración de todos los días. Pero bueno, después de la introducción, comenzamos con esto que yo le denomino como el arte de vivir. Realmente es una de mis, más bien, uno de mis libros favoritos con respecto a, ¿cómo te lo puedo decir? La filosofía que yo manejo, que es la filosofía del estoicismo. El arte de vivir es un pequeño resumen de los únicos dos libros de Epicteto, que es un filósofo griego, que habla al respecto de estoicismo. Y este libro, básicamente yo le llamo, o el subtítulo del libro es, El manual de la virtud, la felicidad y la efectividad. Mira qué interesante este título. El manual de la virtud, la felicidad y la efectividad. Entonces si tú eres una persona que quiere conseguir grandes resultados en tu vida, déjame tus comentarios. Si tú eres una persona que quiere ser extraordinario, extraordinaria, déjame tus comentarios aquí. Si tú eres una persona que quiere aprender el arte de vivir para ser una persona virtuosa, con felicidad y efectividad en su actuar, entonces déjame tus comentarios. Porque lo que te voy a compartir a continuación son principios importantísimos al respecto de cómo conllevar tu vida para ser mucho, mucho más efectivo e incluso mucho, mucho más feliz. Así que mantente pendiente de todo lo que te voy a compartir el día de hoy. Y antes que nada, como te dije, déjame tus comentarios para saber si tú quieres ser alguien virtuoso en la vida. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí conectados. Epicteto, por si no lo saben, fue profesor de Marco Aurelio. Realmente ellos fueron los iniciadores. Realmente hay cuatro personas antes, pero básicamente Epicteto para mí es uno de los iniciadores del estoicismo, de los iniciadores de una filosofía práctica, de una filosofía inteligente, de la manera en la cual llevamos nuestra vida para ser extraordinarios, para ser felices, para ser, como ellos lo llamaban, virtuosos al final de la vida. Él fue el primero que trató de dar filosofía a quien quisiera vivir una vida que él denominó moralmente despierta. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente una vida que obtengamos resultados, una vida que seamos felices, una vida que sea dirigida por la razón y que no suframos, que no nos angustiemos, que no lloremos, que no nos deprimamos, nada de eso. Sencillamente que caminemos todos los días un paso adelante hacia nuestro éxito. Y déjame tus comentarios si a ti te gustaría ser una persona de esta manera. Si te gustaría ser una persona, ¿cómo te lo digo? Que caminara todos los días sin dudar hacia el éxito. Que caminara todos los días sin dudar hacia la grandeza. Que caminara todos los días sin deprimirse hacia ser extraordinario. Que avanzara todos los días sin estar pensando si vale la pena o no, simplemente avanzando cada día hacia ser extraordinario. ¿Quisieras ser alguien así? Pues bueno, déjame tus comentarios porque eso es lo que te voy a compartir ahora. ¿Qué es el estoicismo? No voy a hablar de estoicismo sino como el arte de vivir. Pero básicamente es una filosofía con enseñanzas directas y útiles para el diario vivir, para ser extraordinarios, para ser exitosos. Despojado, anota eso, de sentimentalismos o elementos metafísicos o esotéricos. La verdad es que muchos de los conocimientos que puedes adquirir hoy en día en el mundo moderno, por así decir, porque este es un libro que fue escrito, no sé, como 300 años antes de Cristo o algo por el estilo. Pero básicamente mucho del conocimiento que puedes tener hoy, quizás incluso, puede estar distorsionado. O más que distorsionado, puede estar agregado de muchos elementos que aquí les denominaban como sentimentalismos o elementos metafísicos y esotéricos. Cuando la realidad es que si tú utilizas la razón como tu principal herramienta para proveer tu caminar, si me entiendes, es decir, quiero ir hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? Caminar hacia la derecha. Parece ridículo lo que te digo, pero el estoicismo plantea utilizar la razón como el dirigente, el comandante de tu vida. Y hoy en día todavía me encantan algunos textos psicológicos, no filosóficos, psicológicos que dicen eso. O sea, la felicidad es saber que tu vida es un automóvil y que la razón es tu timón. Entonces, si quieres avanzar sin tener un problema con tu automóvil, necesitas usar el timón, que es la razón, sencillamente. Incluso, y esto me encanta muchísimo porque algunas personas me dicen, hey, ¿cuál es tu filosofía de vida? Yo digo, es el estoicismo, pero a la vez no lo es. Porque esto se puede comparar con filosofías budistas, con filosofía de Lao Tse. Algunos pensarán en algún momento que, y quien haya estudiado esto, podrá discrepar mucho, pero básicamente quiere ser exitoso, quiere ser extraordinario. Algunos pensarán que la filosofía budista, por ejemplo, nos viene a decir una religión o algo por el estilo. Y sí, hay tantas ramas, tantas variaciones de esto que uno podrá pensar que sí es así, que tienes una religión. Pero la realidad, y es lo que más me encanta de este pensamiento, que es el pensamiento oriental, combinado con la filosofía estoicista del éxito, es que no se trata de un asunto religioso, sino lo contrario. Todos los elementos de estas filosofías están relacionados a los aspectos que suceden en nuestra vida, a los pensamientos y emociones que tenemos constantemente en nuestra vida, y nos llevan hacia la grandeza, sencillamente. Entonces, cuando tú escuches de una filosofía budista, cuando tú escuches de una filosofía estoica, estamos hablando de usar la razón para conseguir los resultados que deseamos en la vida. Ni más, ni menos. No estamos hablando de ningunos ritos, de ningunas iniciaciones, de nada de eso. Sencillamente estamos hablando de simbolismos, de ejemplos, para no llamarle de una manera esotérica simbolismos, de ejemplos del actuar que debemos tener todos los días para tener una vida virtuosa, una vida sana, una vida buena, una vida feliz, the good life, como le llamaba Epictetus, la buena vida. ¿Queremos tener una buena vida? ¡Perfecto! Hay ciertas cosas que son recomendables hacer si quieres tener una buena vida. Así de sencillo, así de práctico, así de fácil, es cuando hablamos de una filosofía estoicista, una filosofía budista, un escrito de Lao Tse, por ejemplo, en el Tao Te. Entonces, bueno, hablemos un poco más de eso, no me quiero meter en elementos filosóficos, pero más que todo quiero darte los consejos o las recomendaciones que puedas tú utilizar si quieres ser experimentado en el arte de vivir, ser una persona que es invencible en la vida. Y quédate, quédate aquí porque realmente la información que te voy a compartir hoy es de la mejor información que he leído en mucho tiempo. Entonces, como te dije ya, el estoicismo y el arte de vivir nos da una filosofía basada en la razón, en lo que funciona y en lo que no funciona, sencillamente. Y tú decides si utilizarlo o no utilizarlo. No es obligatorio. Si quieres tener una buena vida, son consejos basados en la lógica, en el sentido común. ¿Cuál es su premisa fundamental? Es que el progreso moral no es de la naturaleza, es de mejorarse a sí mismo diariamente. Quiero ser mejor, necesito aprender cada día más, necesito hacer cada día más, necesito tener más conocimientos, más sabiduría, hacer más cosas para que me mejore a mí mismo y por lo tanto obtenga más resultados. Sencillamente. No viene el progreso de otro asunto más que lo que hago todos los días. Entonces, ¿cuál es el secreto, decía Epicteto, para tener una buena vida, el arte de vivir, para tener prosperidad, felicidad, abundancia, alegría, ser leyenda, como le llamo yo? Es sencillo. Hacer pequeños cambios y mejoras continuas para terminar en una vida de dignidad personal y significado. Te lo repito, hacer pequeños cambios y mejoras continuas, diariamente hacer cambios, hacer mejoras, aprender. Y lo decía también Charlie Munger, que es obviamente alguien que siguió una filosofía estoicista porque venía de Benjamín Franklin. Decía, el secreto es sencillamente irse a dormir todos los días más inteligente que ayer. El secreto es irse a dormir todos los días un poquito mejor que ayer. No te permitas ir a dormir igual que el día anterior. Y en un tiempo vas a tener una gran vida. Sencillo. ¿Qué dice Ortiz Orozco? Saludos, feliz Navidad para ti también. Entonces, para Epicteto, una vida feliz y una vida virtuosa son sinónimos. ¿Quieres ser feliz? Entonces necesitas aprender todos los días más, necesitas mejorar todos los días más, necesitas convertirte en una persona virtuosa, en una persona capaz, en una persona que se enfoca en las cosas buenas de la vida. No en ser generoso, no en ser bueno. Sí son algunas de las cosas buenas, pero en mejorarse a sí mismo, en aprender más, en desarrollar más, en ser más capaz. ¿Quieres ser más feliz? Entonces conviértete en una persona más capaz, porque eso le da felicidad al ser humano. ¿Qué dice? Bendiciones para cero. Gracias por tu mentoría. Muchísimas gracias, Mauricio. Compartan nuestras transmisiones. Como siempre, ya saben, si comparten, pueden recibir uno de mis libros gratuitos. Pero más que recibir uno de mis libros, lo importante es que sepas que cuando compartes una de nuestras transmisiones, estás aportando a que tú te conviertas en leyenda y a que nosotros todos nos convirtamos en leyenda. Porque si vamos a hacer algo, hagámoslo en grande y permitamos que otras personas nos conozcan. Bueno, ¿qué más dice Epicteto? La felicidad y la realización personal son el resultado de actuar de la manera correcta. ¿Ves qué simple es este mensaje? La felicidad y la realización personal son el resultado de actuar de la manera correcta. Y Epicteto dividía la buena vida. El secreto de hoy es cómo tener la buena vida. Él dividía la buena vida alrededor de tres simples principios. El primero de ellos es dominar tus deseos. Así de sencillo. Y ves por qué está relacionado, como yo te lo decía, no directamente relacionado, pero son filosofías muy similares a la filosofía budista. Por ejemplo, muy, muy mal interpretada en el momento en el que dicen que Buda decía el inicio del... ¿cómo es la cosa? El inicio del sufrimiento es el deseo y que tienes que eliminar el deseo. Pues no se trata de eso, se trata de dominar tus deseos. Porque realmente es muy poco inteligente, por decirlo de buena manera, o más bien muy tonto, dejarte llevar por tus deseos. Y si tengo ganas de hacer algo, lo hago. Es bastante tonto, ¿no crees? ¿Estás de acuerdo conmigo en que cuando te digo tienes que aprender a dominar tus deseos si quieres ser una persona extraordinaria, si quieres ser una persona que logra cosas? Obviamente si no quieres serlo o si tienes un poquito de sensación de superioridad y crees que puedes todas, pues entonces seguramente te vas a dejar llevar por tus deseos. Y si eres bueno o eres buena, pues por ahí algo lograrás. Ahora, si quieres ser extraordinario realmente, si quieres ser recordado en la historia, si quieres ser leyenda, requieres aprender a dominar tus deseos. El segundo elemento que menciona Epicteto para la buena vida son tres principios. Primero, dominar tus deseos. Segundo, hacer tus tareas diarias. Sencillamente hacer tus tareas diarias. Tú sabes que para alcanzar el éxito, para tener los resultados que deseas, necesitas hacer ciertas tareas. Si eres culturista, necesitas ir a hacer pesas todos los días. Si eres cocinero, necesitas cocinar todos los días. Si eres pintor, necesitas pintar todos los días. Si eres médico, necesitas aprender más de medicina todos los días. A eso se refería Epicteto. Es bastante sencillo. Si quieres tener una buena vida, primero aprende a dominar tus deseos, porque tus deseos mal administrados te hacen perder el tiempo, perder tu vida y hacerte una persona con menos potencial, con menos recursos, con menos capacidad. Así de sencillo. ¿Tú piensas que porque te duermes a las 4 de la mañana y te despiertas a mediodía, eres una persona que va a tener el mismo nivel de productividad? Obviamente no vas a tener el mismo nivel de productividad. Estás convirtiéndote, estás desperdiciando tu potencial. Estás desperdiciando tu talento, estás desperdiciando tu capacidad cuando no aprendes a dominar tus deseos. Eres una persona que quiere lograr grandes cosas, uno aprende a dominar tus deseos. Punto 2. Haz tus tareas todos los días. Cuando dejas de hacer tus tareas un día, estás dejando de aportar al mundo, estás dejando de acercarte a ser extraordinario, estás dejando de ser congruente contigo mismo, contigo misma. ¿Quieres ser bueno? ¿No haces tus tareas? ¿No haces lo que tienes que hacer todos los días para ser exitoso? No eres bueno entonces. Nada más eres una persona que da una apariencia de ser bueno. El elemento número 3, que dice Epicteto para la buena vida, es aprender a pensar claro sobre ti y sobre los demás. Todo el mundo está tratando de poner ideas, pensamientos y cosas en ti para limitarte a que alcances el éxito. Tienes que aprender a pensar claro sobre lo que quiero y sobre los demás. Cómo tratarme a mí mismo y cómo tratar a otros para ser grandioso. Estos son los tres elementos de la buena vida según Epicteto. Pero sigamos avanzando. Aquí te voy a dar un conjunto de pensamientos, y son muchísimos, así que presta atención y anota todo lo que puedas. Te voy a dar un conjunto de pensamientos claros para poder tener grandes resultados, para poder ser una persona con resultados extraordinarios en la vida. Entonces, primero di quién quieres ser, después haz lo que tengas que hacer. Así comenzamos el día de hoy con estos conocimientos de el arte de vivir. Primero di quién quieres ser, y después haz lo que tengas que hacer, sencillamente. Este es el manual para la serenidad personal y la dirección moral. Primero que nada, primero, anótalos, entiende que algunas cosas están en tu control y otras no lo están. Obviamente, no todas las cosas en nuestra vida están en el control personal, y si nos disgustamos o molestamos por las cosas que están fuera de nuestro control, entonces perdemos nuestro poder, lo estamos cediendo a otras personas. Segundo, mantente enfocado en tu negocio, en tu vida, en tu mejora, y no en la de otros. Las personas más exitosas son las que están tan ocupados que no tienen tiempo para criticar, no tienen tiempo para envidiar, no tienen tiempo para ver lo que otros están haciendo. Enfócate en tu vida, enfócate en tu negocio, enfócate en tu felicidad, y no en ver si alguien más está haciendo las cosas bien o no. Punto número tres, mira las cosas como son. Las cosas no pasan para complacernos, simplemente los eventos suceden y ya en nuestra vida. Muchas personas se molestan cuando hay algo que no les gusta, se enojan cuando hay algo que es inesperado, etcétera, etcétera. Y la realidad es que si tú quieres acercarte a una buena vida en el largo plazo, necesitas ver las cosas como son, las cosas pasan y ya. ¿Qué hago? ¿Cómo reaccionan tú a ello? Es lo más importante. Siguiente elemento, armoniza tus acciones con la forma en que la vida es. Aprende a crecer en el cemento, como dicen por ahí, no todos nacieron en cuna de oro, no todos nacieron con billones de dólares, no todos nacieron con dos metros de altura, no todos nacieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos se quejan, se quejan porque no tienen esto, porque no tienen lo otro, y empiezan a ser negativos y empiezan a reunirse con personas negativas y a quejarse todo el tiempo. ¿Qué resultados puedes obtener de eso? La realidad es que lo que necesitas es, ok, mi vida no es como quiero, entiendo. Ok, tengo problemas porque no tengo un buen trabajo, entiendo. Ok, tengo problemas con mi pareja porque se pelea conmigo, entiendo. Ya vi cómo son las cosas, las entiendo tal y como son, ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Eso es lo importante. ¿Cómo voy a hacer de esto algo extraordinario? Eso es lo importante. Sin quejarme, sin llorar, sin enojarme, ni nada de eso. Eso es el estoicismo, chicos y chicas, y sé que este video quizás no sea de los más populares, esta transmisión no sea de las más populares, pero es la filosofía con la cual yo vivo. Es una filosofía de la frugalidad emocional, del control y dominio de sí mismo. Lo que te estoy diciendo, la realidad es que esta es mi transmisión favorita. Y lo que te estoy diciendo es el secreto para el éxito, el secreto para ser extraordinario, el secreto para el autodominio y el control personal, el secreto para la invencibilidad. ¿Sí? Podrás leer muchas cosas que podrán calmar tu corazón y tu alma, pero no podrás leer algo que te dice la verdad, porque cuando te dicen la verdad te enojas. ¿Sí? Entonces, mira qué interesante lo que te estoy comentando. Lo importante es aprender a crecer en cualquier situación en donde estés. Ah, que me duele, perfecto. Sin llorar, sin enojarme, sin patalear, sigo avanzando hacia el éxito. ¿Quién puede manejar eso? Muy pocas personas. ¿Y sabes qué personas son esas? Las que alcanzan resultados extraordinarios en su vida. Y más que las que alcanzan resultados, las que son serenas, plenas y capaces para cualquier situación, para afrontar cualquier situación en la vida. Sin desesperarse, sin alarmarse, sin enojarse. Muy interesante, ¿cierto? Sigamos avanzando. Haz tu propio mérito, tus propios logros. No esperes el aplauso de nadie y consigue tus propios objetivos. No busques resguardo en consuelos emocionales. Muchas personas que tienen consuelos emocionales de diversas causas, de diversas fuentes, de diversas razones, simplemente los tienen porque no fueron capaces de mantenerse lo suficiente como para encontrar sus propios logros, sus propios resultados. Enfócate en tus tareas principales, deja de divertirte, y creo que esto estará en discordancia con muchos. Deja de divertirte y enfócate en tus tareas principales. Hay momentos para divertirse, sí, pero no es todo el tiempo, no es toda la vida. Tampoco es 90% del tiempo, tampoco es 80%, tampoco es 50% del tiempo. Por ahí, uno de mis autores favoritos dice, siete décimas partes de tu vida son tu trabajo. 70% de tu vida es tu trabajo. Y el resto, ahí sí lo puedes meter en la diversión y en tus emociones y etcétera, lo que quieras, pero 70% de tu tiempo debe estar enfocado en el trabajo. En mi caso, yo todo el tiempo estoy buscando que 90% o 100% de mi tiempo esté enfocado en el trabajo, pero no es para todos. Ese nivel no es para todos. ¿Quieres ser una persona virtuosa? Sí, vas a tener que trabajar. Entonces, enfócate en tus tareas principales, no en divertirte, no en distraerte. La buena vida, entonces, es una vida de serenidad interior, y es lo que te decía hace un momento. Anota esa palabra, por favor, porque el que gana en este mundo, el invencible, es la persona que tiene esto que te acabo de decir, serenidad interior. Una persona incolapsable, una persona inamovible, una persona que nada le altera. ¿Y cómo logra una persona esto? Con el autocontrol, con el conocimiento y con la capacidad. Así de sencillo. Y como te digo, este no va a ser seguramente el video más popular de todos, porque lo que estoy diciendo es algo que no le gusta a la mayoría. A la mayoría le gusta divertirse, a la mayoría le gusta dar rienda suelta a sus deseos, a la mayoría le gusta, si se siente mal, enojarse, si se siente bien, estar alegre, y tratar a los demás como basura, porque eso haces, ¿sabes? Cuando te sientes mal y entonces dices, no, es que psicológicamente es bueno romper una bolsa. No. Incolapsabilidad. Acuérdate. La persona más poderosa es la persona que es capaz de mantenerse sereno frente al mayor problema. Me respeto a mí y respeto a los demás. Pero la persona que no es así, está haciendo cosas muy malas. Conforma tus deseos con la realidad y trabaja para conseguir tus deseos. Interesante esta frase de Epicteto y es, sí, confórmate con la realidad. ¿Sabes por qué? Porque muchos sueñan, muchos desean, pero pocos trabajan por sus resultados. Entonces, quieres resultados, trabaja, sencillamente. No desees. Toma tu vida como un banquete, cada quien se sirve lo que quiere, pero hazlo, ¿sí? Qué bonita frase decir, cada quien se sirve lo que quiere. Pero la verdad es que la vida no es un banquete. La vida es un montón de carros pasando y personas haciendo y otros gritando, otros enojados. Entonces, hay que conseguir los resultados. La vida es un banquete, sí, porque todo está a nuestra disposición. Solo que tenemos que pararnos y tomar la comida y comérnosla. Sí, no te la van a dar ya en el estómago, ya digerida, no. El progreso personal es hecho confrontando la muerte y la calamidad. Fuerza personal, fuerza personal definitivamente necesitas entrenarte para ganar, ponerte en situaciones complejas. Como dije ayer, uno de mis mentores decía, si te haces tu vida difícil al principio va a ser muy fácil después. Si todo el tiempo estás tratando de hacer tu vida fácil, siempre va a ser difícil. Y siempre vas a estar frustrado. Ya te voy a decir una frase que es mi favorita de este libro. De hecho, no está en el libro, la dije yo, pero es mi parte favorita con respecto a toda la gente que no le gusta lo que estoy diciendo ahorita. Hay que trabajar para ganar. Decimos las cosas claras. Todas las ventajas, logros y beneficios tienen su precio. Sí, puede ser otra cosa que no le guste a muchos. Todas las ventajas, logros y beneficios tienen su precio. Sí, tienes que dejar otras cosas para poder tener unas. Sí, tienes que sacrificar algunas cosas para poder tener otras. Es sencillo, es muy sencillo de analizar, es muy sencillo de darse cuenta de que esto es real. ¿Sabes qué pasa cuando tú piensas que no tienes que sacrificar nada para conseguir un resultado? Que te conviertes en una persona facilista, en una persona débil. ¿Cómo te demuestro esto? Imagínate que alguien pensara, no, no tengo que sacrificar nada para poder tener todo lo que quiero. Perfecto. Y quieres comprar un carro. ¿Sabes qué tienes que sacrificar para comprar un carro? Te voy a dar una noticia. Tienes que sacrificar dinero para comprar un carro. Si no, no puedes tenerlo. Entonces, aquí está demostrado esto. ¿No? Si no sacrificas dinero, no puedes tener el carro. Y si no sacrificas tu esfuerzo, no puedes tener el dinero. Etcétera, etcétera, etcétera. Sencillamente. La maestría y el control personal por encima de todo es tu verdadero objetivo. Esto es lo más importante que tienes que saber. La maestría y el control personal es tu verdadero objetivo. Aprender sí es importante y muchas otras cosas son importantes, pero lo más importante es aprender a tener control personal. Y ahorita te voy a leer algo que me encantó. Si te controlas a ti mismo, puedes controlarlo todo. Si ni siquiera te has aprendido a controlar a ti mismo o a ti misma y eres una persona con un temperamento horrible, ¿para qué te sirve aprender cualquier otra cosa? Una persona que no se domina a sí mismo está aprendiendo por gusto, está aprendiendo sin sentido, no sabe hacia dónde va, no sabe lo que está haciendo. Y quizás puedas sentir en algún momento que sí sabe, pero no. Y ya vas a ver por qué en un momento cuando terminemos esto. Pero ahorita te voy a dar otro gran tip. Y es que la vida no es un conjunto de actividades al azar. Es un conjunto ordenado de pasos en retrospectiva que pueden demostrar su efecto y su causa. Muchos piensan, hey, estoy aquí, estoy avanzando al azar o a ver si llego y de alguna manera mágica. La realidad es que en retrospectiva hoy yo puedo analizar mi vida y entender cómo es que todo lo que tengo y todo lo que soy hoy está creado por todo lo que he hecho en mi vida. Entonces hacia el futuro también va a ser igual. Todo lo que tú hagas hoy es lo que voy a hacer en el futuro y todo lo que tú hagas hoy es lo que tú vas a hacer en el futuro. Y todo lo que tú eres es todo lo que has hecho en el pasado. Y mira qué interesante, porque las personas indisciplinadas están siempre en búsqueda de una magia para reforzar sus malas interpretaciones y sus malos puntos de vista. Pero si ves hacia atrás el camino es claro. Todo lo que tú eres hoy es lo que has hecho antes. ¿Qué más te puedo decir? Otros consejos importantes. Aquí te estoy destruyendo el cerebro si es que no estás de acuerdo con estos pensamientos. Y si estás de acuerdo, realmente, felicitaciones. Eres una persona extraordinaria. Eres una persona que en el largo plazo va a ser de gran talento, de gran uso para el mundo. Con todo su potencial y no nada más con el que pudo después de satisfacer sus deseos, después de ser una persona inestable, después de dañar a muchos. No, no, no. Va a ser una persona que camina directo hacia los resultados extraordinarios. Porque eso es lo que buscamos. Evita el entretenimiento popular. Es otro de los grandes ejemplos necesarios para ser extraordinario, para vivir una gran vida. Por eso es popular el entretenimiento, porque lo hacen todos. Tú quieres ser extraordinario, requieres evitar ese entretenimiento. Ser cuidadoso con respecto a la compañía que tienes. Si son personas que no te apoyan, que no te aportan, que no te hacen subir, que no te hacen avanzar. No te acompañes de estas personas. Cuida tu cuerpo. También importantísimo es tu mayor activo. Tienes que cuidar el activo. Es el único que tienes. No puedes intercambiarlo con alguien más ni nada por el estilo. No puedes comprar otro. ¿Qué más te puedo decir con respecto al estoicismo? Con respecto a cómo vivir una vida extraordinaria de dominio personal, de felicidad y de grandeza. No defiendas. Y aquí ya va a haber muchos que van a discrepar con este pensamiento. Y van a luchar. No defiendas tus puntos de vista. Solo la persona moralmente débil se siente en necesidad de estar peleando, debatiendo y teniendo razón todo el tiempo. Tú simplemente sigue aprendiendo, sigue mejorando y sigue avanzando. Si alguna vez escuchas la crítica, y me encanta esto que dice Epicteto, de alguien, responde. Seguro que esa persona no conoce mis otros defectos, porque si no, no te habrían mencionado solo ese. Te habrían mencionado todos los otros también. Entonces, quien está todo el tiempo tratando de estar peleando, tratando de tener la razón, es una persona moralmente débil. Porque si tuviera fuerza personal, no necesitaría eso. El silencio, la escucha, es igual a la sabiduría. ¿Qué más te puedo decir? Modela solo ejemplos valiosos. No copies a personas que no están haciendo las cosas que tú quieres. No escuches a personas que te dicen, debería hacer las cosas así. Ok. Como a mí, por ejemplo, me dicen muchas veces tus videos. A mí no me gustan tus videos porque no los haces profesionales y no sé qué. Y yo les digo, hey chicos, muéstrenme los suyos. Y muchas veces no tienen videos. ¿Sí? Ejercita la discreción en la conversación. Lo que más me gusta siempre. La discreción en la conversación. ¿Quieres ser una persona sabia? ¿Quieres ser una persona capaz? ¿Quieres ser una persona con éxito? El sabio escucha, el necio habla. Todo el tiempo quiere estar hablando, todo el tiempo quiere estar teniendo razón, todo el tiempo quiere estar imponiendo lo que él piensa o ella piensa. Todo el tiempo quiere estar lastimando personas realmente, de manera consciente o subconsciente. Todo el tiempo quiere estar el sabio. Todo el tiempo está escuchando, todo el tiempo está analizando, todo el tiempo está aprendiendo para saber cómo actuar en el momento en el que sí tenga que hablar. ¿Sí? ¿Qué dice Ana Marlene? Gracias por compartir este libro. Seguimos aprendiendo cada día. Inspirador por aprender en práctica. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Veo que se mantienen conectados. De hecho, este es el primer libro de filosofía pura que estoy leyendo para todos ustedes. Realmente es un reto para mí porque, aunque a mí me gusta mucho leer estos libros, no lo hago aquí en el Club de la Mente porque sé que no todos... Sería complejo explicarlo para todos. Algunos prefieren que lea libros de autoayuda, de motivación. Sí, vamos adelante, rara, rara y todo eso. ¿Qué dice esto? No puedes dirigir la vida de nadie si no diriges primero la tuya. Muy buena capacitación, mi amigo. Gracias, Luis Enrique. Por eso les pido que compartan nuestras transmisiones para poder llegar a miles, para poder llegar a millones, inspirar con este conocimiento, que es el conocimiento basado en la razón y en la motivación y la energía personal. Yo no me quedo contigo 7, 14, 21 días. Estoy contigo mil días. Es el reto más grande hispano por hacer una biblioteca de conocimientos, de transformación personal. Sigamos entonces. La sabiduría es revelada mediante la acción, no mediante la charla. Quien habla mucho, poco sabe. Quien hace mucho, poco habla. Y anótalo. Anótalo. Quien habla mucho, poco sabe. Quien sabe mucho, poco habla. Poco habla. Y más hace. Mejora un poco cada día y al final tendrás una vida virtuosa. Y aquí ya voy terminando con la transmisión del día de hoy. Ese es el secreto para la gran vida. Ese es el secreto para ser extraordinario. Ese es el secreto para ser leyenda. Es mejorar un poco cada día. Y al final tendrás una vida virtuosa. Una vida que vale la pena vivir. Una vida que vale la pena contar. Una vida extraordinaria. Merry Christmas, dice John. Saludos para ti. Muchísimas gracias. Mientras miles patalean, saben que al irse a dormir están intranquilos. Este es mi mejor ejemplo para decirte. Yo he conocido muchas personas que debaten y debaten y debaten. Y yo mejor me callo y ganan. Ganan el debate. Pero al dormir están intranquilos con respecto a su filosofía de vida. O a su manera de actuar. A su manera de conducirse en la vida. Lo importante es cómo te sientes al dormir. Lo importante es qué tanto estás mejorando todos los días. Lo importante es realmente lo que estás haciendo. O será que eso lo estás diciendo. Empieza a analizar todas estas sabidurías que te compartí el día de hoy. De hecho, puedes ver en YouTube todos los días subimos uno de los videos probablemente más complejos. Pero que he tratado de explicar de la mejor manera al respecto de cómo llevar una gran vida. Un libro fabuloso. Mientras los demás entonces están intranquilos, tú vas a estar tranquilo. Y para terminar, la vida próspera depende de la autosuficiencia. No son pasos. Es capacidad y flexibilidad. No se trata de aprenderte los pasos al éxito. Se trata de aprender a ser capaz para que no importa cuál sea el camino. Yo sé cómo caminar por el camino. Así que no hay pasos al éxito. Lo que hay es aprender a ser capaz para poder ser todoterreno. Para que si no hay pasos, entonces yo hago los pasos. ¿Me entiendes? Ese es el gran secreto del éxito. Los virtuosos, los instruidos son invencibles. Mientras que el resto, que siga pataleando. Los virtuosos y los instruidos son invencibles. ¿Qué necesitas entonces para el éxito? Nunca te vayas a acostar igual. Nunca te vayas a acostar sin aprender algo más. Y sea una persona serena, una persona sabia, que aprende y mejora cada día. Para que a lo largo de tu vida tengas una vida que merece la pena ser vivida. Una vida virtuosa. Una vida extraordinaria. Y que seas leyenda. Nos vemos en un próximo episodio, chicos y chicas. Esto fue el Club de la Mente. El reto más grande por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Vamos a leer un libro todos los días. Y después de mil días vamos a haber hecho este reto extraordinario. ¿Por qué? Porque los que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones. Es por eso que te pido que te quedes aquí. Que me acompañes durante los mil días. Que veas todos nuestros videos. Que veas todas nuestras transmisiones. Y que compartas. Porque queremos llegar a millones de personas. Queremos inspirar a millones. Y para eso necesito que me apoyes. Necesito que compartas nuestras transmisiones. Para que tú también seas leyenda. Si vamos a hacer algo, hagámoslo en grande. Hagámoslo bien. Hagámoslo extraordinario. Que más personas nos conozcan. Comparte nuestras transmisiones. Puedes tener uno de mis libros. Pero lo más importante es que seamos leyenda. Todos juntos tengamos una disciplina de hierro. Y seamos la comunidad más grande de superlogradores de todos los tiempos. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. Esto fue El Club de la Mente. Ceitas de la Mente. Y así. Y así. Gracias.